Gracias a todos los presentes por estar aquí, a los que me han invitado a participar. Voy a intentar desgranar en estos minutos un poquito qué conceptos tenemos que grabar en nuestra mente con respecto a una patología que es la llegada a nuestra urgencia de pacientes con desfibriladores automáticos implantables. Ya sabéis que en los últimos años cada vez estos dispositivos se han ido aplicando cada vez más y por lo tanto cada vez más posibilidades de que pacientes con este tipo de dispositivos lleguen hasta nuestras urgencias. Este es el documento base que creo que todos debéis conocer. Es del año 2005, parece que es muy antiguo, pero es un documento que está absolutamente vigente. Cada una de sus recomendaciones están ahora mismo en vigor porque todas ellas son correctas. Este documento se creó entre la sección de arritmias de la Sociedad Española de Cardiología y nuestra sección de arritmias de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias en relación con un trabajo que desarrollamos en los años 2007, 2008, 2009, donde se recogieron pacientes relacionados con... que tenían dispositivos automáticos implantables y que acudían a nuestras urgencias consultando por algún tipo de problema urgente. De este documento, de este grupo de trabajo, todavía no tenemos muchas publicaciones, salvo algunas aisladas que se publicaron en algunos congresos. Fueron en total 800 pacientes los que se incluyeron en este estudio y a raíz de este estudio se está desarrollando un segundo estudio que se va a publicar próximamente, que es el estudio más completo que existe a nivel internacional sobre urgencias en este tipo de pacientes y que ahora mismo se va a completar con un seguimiento a 10 años en el que vamos a estudiar la mortalidad de estos pacientes. Con respecto a las urgencias en estos pacientes, ¿qué tenemos que saber? Bueno, pues que pueden consultar por problemas arrítmicos o por problemas no arrítmicos. Si hablamos de los problemas arrítmicos, ¿por qué consultan? Bueno, pues pueden consultar porque los pacientes tienen una descarga. La descarga puede ser una descarga ocasional, que puede ser su primera descarga o una descarga que se produce a posteriori. Han tenido ya un primer episodio de descarga y posteriormente pueden aparecer nuevos episodios. En el primer episodio, primer concepto, ¿qué tenemos que hacer? Si es el primer episodio de descarga, remitirlo de forma preferente a la unidad de arrítmias. Si son descargas posteriores, hacemos un análisis exhaustivo de la situación del paciente, como hacemos habitualmente los médicos de urgencias. Si tenemos programador, si accesibilidad a él y podemos hacer un análisis con el programador, una lectura básica de qué es lo que está ocurriendo. Si no lo tenemos, y todo lo que hemos visto en esa exploración es normal, alta y revisión según cita previa que tuviese el paciente en unidad de arrítmias o en cita normal. Si las descargas son múltiples, ya tenemos algún problema. Las descargas múltiples es cuando el paciente nos cuenta que ha tenido tres o más descargas en un periodo aproximado de tiempo igual o inferior a 24 horas. Pueden ser apropiadas o inapropiadas. Las inapropiadas son aquellas en las que no tenía que haber descargado el dispositivo. Las apropiadas, dentro de ellas la tormenta eléctrica. Las tormentas eléctricas son múltiples descargas que requieren de un choque eléctrico para su finalización. ¿Cómo nos vamos a manejar? En las inapropiadas pueden ser porque se hayan producido taquiarritmias supraventriculares, que son interpretadas de forma errónea, o las noarrítmicas, porque hay una fractura o dislocación del electrodo o una sobredosificación de señales que pueden ser como ruido extraño. Pueden ser señales cardíacas, como el fenómeno de la onda T, o extracardíacas, como los movimientos respiratorios, o bien porque se produzcan interferencias con fuentes electromagnéticas. ¿Cómo las vamos a tratar? ¿Las descargas inapropiadas? Pues es fundamental desactivar el DAI, puesto que está actuando de manera inapropiada. Para ello, el imán. Además, se da al paciente, puesto que la propia descarga catecolaminérgica que se produce por el estado de ansiedad que generan las descargas, reactiva aún más el que se produzcan nuevas descargas. Y además, el tratamiento específico de la arritmia, sí, estamos viendo que está generándose la descarga inapropiada, porque hay un ataque a arritmia, por ejemplo, que está generando la descarga inapropiada. El imán. Segundo concepto. Recordar, el imán desactiva el dispositivo siempre que esté colocado sobre el dispositivo. Hay que dejarlo colocado sobre el dispositivo, ponerle una tira de celofán y no moverlo. Es fundamental que recordemos que puede producir un tono audible al colocarlo y que después hay que reinterrogar el dispositivo. Las descargas apropiadas pueden ser porque se produzca una ATV o una FV recurrente, lo cual se produce en estadios terminales de la cardiopatía del paciente, mal pronóstico, o porque se produce un fallo de terminación por determinadas circunstancias, como pueden ser un aumento de los humores de desfibrilación, la disfunción de los electrodos, porque la energía inicial es demasiado baja y no termina, o por la presencia de un neumotoras. La tormenta eléctrica, dentro de las descargas apropiadas, es una de las situaciones más críticas en estos pacientes. ¿Qué tenemos que hacer? Colocaremos palas adhesivas del desfibrilador externo para utilizarlos si así fuese necesario. Sedar profundamente al paciente. Esto es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer con los pacientes en esta situación. Sedarlos. ¿Y qué fármacos podemos utilizar? Fundamentalmente dos. Fármacos beta bloqueantes, como puede ser el esmolol, y la miodarona, que va a ayudar a reducir la arritmogenia que tiene en ese momento el paciente e ingresarlo en una unidad de cuidados cardiológicos. Como alternativas, la revascularización, si es una isquemia, la ablación, si es que es un sustrato arritmogénico que está provocando esa situación, o en casos más extremos, el trasplante. También, ¿qué puede producirse como urgencia a nuestros pacientes con dispositivos? La ausencia de intervención del dispositivo. ¿Cuándo se va a producir? Se produce bien porque hay una ausencia de intervención sin que exista un fallo del dispositivo. Esto puede ocurrir cuando hay un fallo de los criterios adicionales que tiene el dispositivo, o un agotamiento de la batería, o cuando la frecuencia de detección es inadecuada, está por debajo de la frecuencia del ataque cardioventricular. O porque exista una disfunción del dispositivo. Bien por una desprogramación, agotamiento de la batería, por algún fallo de alguno de los componentes, como puede ser el generador, o porque haya una infradetección por una baja amplitud de los electrogramas, o bien una disfunción del electrodo. ¿Cómo actuamos en este caso? En este caso, si el paciente, ante la ausencia de intervención del dispositivo, entra en parada, pues como digo siempre, entramos en nuestra materia. Como urgenciólogos, ¿qué es lo que mejor sabemos hacer? Actuar ante una parada. Utilizaremos nuestras maniobras de soporte vital avanzado, y en caso de que iniciase una afibrilación ventricular, por una afibrilación, la desfibrilación externa. Si lo que encontramos es una TV mal tolerada y no hay intervención del dispositivo, ya sabemos lo que tenemos que hacer, la cardioversión urgente. Y si tenemos una TV tolerada, pues en ese caso podemos plantearnos el hacer un electro, ver si tenemos un programador disponible, si lo hay, hacer una reprogramación, y si no lo tenemos, utilizaremos nuestras técnicas, la cardioversión eléctrica o los fármacos antiarrítmicos, bien amiodarona, bien procainamida. ¿Y qué más nos queda? Pues una posibilidad que es el fallo de estimulación de terapia antibradicardia del dispositivo. En ese caso, puede ser que se produzca de forma precoz, recién colocado el implante, o de forma más tardía, por una disfunción de los electrodos, por interferencias, fallos del generador de agotamiento o por un aumento del umbral por choque. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, perdón, en este caso, perdón, que he ido para atrás, disculpadme. En este caso, hay que interrogar el dispositivo, intentaremos hacer una radiografía de toras para ver si hay una disfunción en el electrodo, como en este caso, que se ve una fractura, desactivaremos el DAI, puesto que podemos, si ponemos la función de marcapasos externo, un marcapasos transitorio puede activar el dispositivo. Tenemos que, concepto importante, evitar el isoproterenol, que favorece aún más la taquicardia ventricular. Y corregir la causa. Y, por último, de las urgencias no arritmicas, un popurrí. Los pacientes consultan, sobre todo, por síncope, lo más frecuente, hasta en un 10%. Pueden consultar porque se produjo una infección del dispositivo, porque exista una trombosis venosa asociada a la zona de colocación del dispositivo. Pueden consultarnos también por alguna técnica diagnóstica o terapéutica que se vayan a realizar, por interacciones farmacológicas de los fármacos que han introducido recientemente o aumentado dosis. Los síndromes psiquiátricos. Es importante conocer que interfieren, fundamentalmente, los antidepresivos tricíclicos y los neurolépticos. Las venciotipinas no hay ningún problema. Pueden consultar por palpitaciones sin descarga del DAI. Actuaremos como habitualmente se actúa en estas situaciones en un paciente sin DAI. Y también hay recomendaciones sobre los cuidados en los pacientes terminales. Sobre las alarmas, decir que la más frecuente es la alarma ERI, que es la de entrada en reemplazo lectivo de la batería. Y, finalmente, como conclusión, recordaros que el DAI es la primera opción de tratamiento en las muertes súbitas cardíacas, que se utiliza para prevención secundaria, pero también para prevención primaria. Tiene una elevada efectividad y que los efectos adversos, a través del registro GEDAYUR, hemos podido ir solucionando muchos de ellos a través de este documento que os he presentado, que la mayoría de ellos se pueden solucionar en los servicios de urgencia, y esto es importante que lo sepamos, pero que debemos seguir formándonos en el conocimiento de cómo tratar estos pacientes y, a ser posible, intentar realizar una lectura con los programadores, si tenemos disponible alguno de ellos. Y que debemos trabajar en nuevas guías de práctica clínica. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Gracias.